Amigos, seguidores de nuestra página, ahorita estamos ubicados en la aduana número 2, municipio de Vía del Carmen. Vamos a escalar hasta la montaña de la aduana, así que vamos a ver equipo, estamos activos, queremos ver la vista que vamos a tener desde ese lugar, así que siempre síguenos, estamos en YouTube, suscríbete, somos La Jodarra Carmena, vámonos. Sí, vamos comenzando, vamos, vamos, vejamos. Amigos, aquí vamos, aquí van tomando fotos, aquí vamos subiendo. Vamos a enseñarlo un poquito, como, mira. Gracias. Ustedes para que miren Se cae una pasadita fea Pero la vista es hermosa Se ve, se mira la loma Goza, se ve Se mira la loma Loma Bueno, salve Salve Hicimos cumbre Llegamos, llegamos Suave, suave Suave Uno por uno más, primero uno Cumbre, cumbre del Everest Hicimos Volcados Salve 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.